hola 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 chicos y chicas cómo están miren la súper idea que les traigo el día de hoy que esto nos puede servir para un disfraz de último minuto porque es fácil y rápida de hacer así como nos gusta es este lindo corbatín o moño de arañita de halloween para esto vamos a necesitar solamente un octavo de foamy escarchado preferiblemente naranja al cual le vamos a tomar las siguientes medidas recuerden que el foamy escarchado siempre siempre lo trabajamos por el lado revés vamos a trazar un cuadrito que mida 14 por 10 centímetros para esto yo estoy utilizando mi regla y con muchísimo cuidado tomándome mi tiempo para que me quede bien derechito voy a trazar el cuadrito y posteriormente lo voy a recortar si ustedes quieren también pueden utilizar el foamy escarchado color verde queda súper bien lo importante es que la arañita resalte no vayan a utilizar foamy negro porque no se va a ver para nada ahora vamos a tomar estas pequeñas tiritas que tienen de ancho 3 centímetros de largo no importa porque de todas maneras las vamos a cortar de acuerdo al moñito y les vamos a hacer estas como tipo de puntitas para que queden como alitas de murciélago y se las vamos a pegar en cada extremo del moñito así de esta manera yo como siempre utilizo silicona caliente y luego ya de que se seque le vamos a cortar el excedente para que nos quede así súper lindo súper murciélaguezco ahora vamos a hacer una línea guía doblando el corbatín por la mitad o el cuadrito que será el corbatín lo vamos a doblar por la mitad vamos a marcar así de esta manera muy bien el doblez y luego guiándonos por esta línea vamos a hacer presión ahí formando un abanico formando como un acordeón doblándolo en zig zag así de esta manera hacia arriba y hacia abajo para que nos quede formado nuestro corbatín ahora para asegurarlo voy a tomar una aguja y un hilo en este caso yo lo tengo blanquito pero si ustedes tienen un nylon o no importa el color de todas maneras este hilo va a quedar tapado y vamos a atravesar completamente el corbatín parece que es un poco difícil pero no se dificulta un poquito tal vez por el grosor del foamy pero no no es tan difícil no se me complique en la vida en esta ocasión yo voy a cruzar el corbatín cuatro veces o sea dos hacia arriba y dos hacia abajo para que me quede completamente segurito mientras que termino de hacer esta operación quisiera preguntarles ustedes de qué están pensando disfrazarse esta vez háganmelo saber en los comentarios porque quiero saber todos los detalles de cómo se van a ver ustedes este 31 de octubre ya estoy por aquí terminando de coser o de asegurar el corbatín y para que quede bien bien fijito vamos a hacerle un nudo en la parte inferior no vamos a atravesar nuevamente el corbatín sino que solamente en la base voy a voltearlo por acá un poquitito y en la base voy a atravesar así de esta manera miren que no estoy atravesando el moño completo el corbatín completo sino solamente en la base voy a colocar un poquito la aguja hacia adentro la enrollo varias veces el hilo y ahora sí voy a terminar de atravesar y así facilito facilito va a quedar un nudo súper potente que no va a dejar que nuestro corbatín se desbarate luego vamos a cortar lo que nos sobró de hilo y listo quedó formadito el corbatín ahora voy a usar un caucho como estos que es un poco grueso obviamente antes yo tomé la medida del cuello de la persona que va a usar este corbatín y lo pegué utilizando silicona caliente y ahora para que quede bien seguro y bien fijo y también tapando el hilo y para que le dé un poco más de estilo al corbatín cubrí todo el centro con una tirita pequeñita de foamy del mismo foamy escarchado y listo miren está genial este corbatíncito ahora le vamos a hacer el plus de la arañita y para esto voy a utilizar dos bolitas de icopor como pueden ver una es más grande que la otra y las voy a cortar por la mitad voy a utilizar este bisturí o cúter tengan muchísimo cuidado porque acá es peligrosísimo si tú eres pequeñito pídele la ayuda a un adulto responsable y esta misma operación la vamos a realizar en las dos bolitas de icopor tanto en la pequeñita como en la grande y solamente vamos a utilizar una mitad de cada una así de esta manera luego yo las pinté de color negro con pintura normalita con vinilo de la escuela y las dejé secar luego de esto les corte un pedacito nada más miren solamente una capita de un lado esto para poderlas pegar mejor para que me encajen súper bien y que nos quede formada perfectamente una arañita ahora tomando un chelín o limpia pipas como estos de color negro obviamente voy a doblarlo por la mitad y después otra vez por la mitad cortando así estas partecitas hasta que me queden cuatro patitas para formar así las de la arañita esto es súper fácil estos chelines son maravillosos miren aquí estoy terminando de hablar más o menos nos deben quedar de este tamaño para que no nos queden las patitas tan largas tan desproporcionales a nuestra arañita recuerden que son muy pequeñitas para que se acomoden justito en el corbatín ya que tengo los cuatro trocitos de limpia pipas cortaditos los voy a acomodar de esta manera debajo del cuerpo de la araña así formando como un asterisco con las primeras tres patitas pegándolas por supuesto con silicona caliente porque ya saben que este pegamento para mí es maravilloso se seca súper rápido y queda muy muy seguro ahora la cuarta patita la voy a acomodar así abajito de la araña y le voy a hacer estos doblecitos para que quede perfecta estas patitas de mi súper araña ahora miren lo que conseguí estos ojos movibles que aparte tienen pestañas súper lindos me encantaron se los voy a pegar aquí por supuesto en la parte de al frente y lista la arañita miren qué linda sirve esta para decoración si ustedes quieren hacer muchas de estas y decorar algún espacio decorar alguna cosa aquí está esta maravillosa idea miren súper súper fácil pero yo por supuesto esto la voy a utilizar para decorar mi corbatín y la voy a pegar aquí justito en el centro y listo maravilloso a mí me encantó el resultado de este moñito cuéntenme ustedes de qué color la harían si le tienen fobia o no a las arañas y recuerden también contarme en los comentarios de qué se van a disfrazar este 31 de octubre yo quiero saber todo todito cuéntenmelo yo los leo por supuesto como siempre como siempre me encantó compartir contigo en este tutorial y si a ti te gustó el proyecto del día de hoy te invito a que le des like y que compartas este vídeo con tus demás amiguitos en tus redes sociales si haces este proyecto o algún otro que ya he enseñado a hacer en este canal recuerda que pueden enviarme o que puedes enviarme tus fotografías o las fotografías de tus lindas creaciones a mis redes sociales por medio de mensaje directo tengo facebook tengo instagram tengo tiktok y los enlaces todos todos los voy a dejar en la cajita de información para que te des una vueltecita también por allá no siendo más un besito gigante un abrazo para ti que me acompaña hasta el día de hoy y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!